¡Súper personitas! Hoy volvemos a jugar a uno de mis juegos favoritos, a dibujar y ayudar a las personas. Si a vosotros también os gustan este tipo de vídeos, dejadme un super like y suscribiros a mi canal. Mirad, aquí de momento vamos a salvar a este pobre pececillo, que necesita su pecera para poder vivir. ¡Listo! Mirad que contento. Solo con verle la cara ya vale la pena. ¡Uy! Este hombre va a morir congelado, pero que frío. ¡Toma la mantita! ¡Hala! ¿Qué sueñas con los angelitos? Buenas noches. ¿Quién se ha comido el medio cruzán? Pues yo voy a hacerlo entero. Aquí no sé a quién salgo, pero es lo que me pedía el juego. ¡Yami, ñami! ¡Ay, pobrecito árbol! Se le faltan todas sus hojitas. ¡Ya está! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué elegante! ¡Ay, la señora mayor! Que tiene mucha calor, que así no puede tejer. A ver qué vamos a hacer aquí, ¿no? ¡Ah! ¡El cable claro! ¡Ay, que se le va a volar el pelo! Creo que ahora hemos puesto el ventilador muy fuerte. ¡Un sándwich! ¿Qué es un sándwich sin una tapa de arriba? ¡Toma! ¡Ya está! ¡Yami, ñami! ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Que se está dando un baño? ¿Tiene una cara de terror? ¡Ah! ¿Porque estás enjabonada y no tienes agua? Vamos a ver si de alguna manera te ponemos un grifo o una ducha para que te pueda quitar este jabón. ¡No! ¿Por qué no puedo? No lo entiendo. Lo siento, señora, si estoy tardando. Es que no sé bien bien lo que tengo que hacer. A ver si no es eso. A ver si no es el grifo lo que tengo que dibujar. A ver por... ¡Ah, chicos! Lo que quería es intimidad. ¡Ah, vale! Aquí la tienes, con tu cortinita. ¡Aquí está Juanito con las manos abiertas! ¡Dale un like a Juanito! ¡Dale un like! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya tienes tu portería! ¡Venga a parar muchos goles! La última vez que dibujé un reflejo en el espejo me salió un hombre barbudo. ¡Oh! Una bruja que se ríe así. ¡Pobres señores! ¡Se están congelando! ¡Necesitan un fuego! ¡Ya está! ¡Mira qué contentos! ¡Olé! 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 ¡Una estrellita de mar que le falta una patita! ¡Ya está! ¡Una estrellita de mar guapísima! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Tapate, hija! ¡Que tiene frío! ¡Vamos a ponerte unas falditas, unos pantalones! ¿No? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué te pongo? ¿Qué te gustaría? ¿Algo que te haga? ¡Ah! ¡Una faldita! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡Así! ¡Así están mejor! ¿Ves? ¡Oye! ¡Este hombre que se le ha pinchado la rueda del coche! ¡Ten una rueda nueva! ¡Ya puedes subir al coche e irte a viajar! ¡Mono! ¡Tú te has comido el platano y ahora que lo quieres otro vez entero! ¡Ten! ¡Esto es un poco de morro, eh! ¡Pero me gusta tu sonrisa! ¡Un buzo! ¿Qué le falta al buzo? ¡Ah! ¡La aleta! ¡Vamos a bucear! ¡Shippy, shippy, 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 shippy! ¡Un hombre que es un basquetmaníaco! ¡Le vamos a dar una pelota! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Eres un crack, amigo! ¡A este darle otro like! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un señor que se está ahogando! ¡Pobrecito! ¡Ten! ¡Parece ser que no sabía nada que le hemos dado un flotador! ¡Le hemos salvado la vida, eh! ¡A esta mujer que se le va a estropear el vestido y el peinado! ¡Le vamos a hacer un paraguas! ¿Por qué no? ¡Por así! ¡Sí! ¡Ya está contenta! ¿Pero qué cae del cielo? ¿Billetes? ¡No entiendo nada! ¡La próxima vez que salgas de casa asegúrate que el paraguas está enterito! ¡Uy! ¡Un perrito que tiene mucha hambre! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes tus huesitas! ¡Qué contento que está! ¡Suscribiros a mi canal aunque sea por este perro! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¡Esto parece de una sandía! ¡Frasquita, fresquita, eh! ¿Te gusta, eh? A mí también, que a mí también me gusta ¿Qué te pasa, niño? ¡Otro que vuelvo bonito! ¡Se acabó el helado! ¡Quiero uno entero! ¡Vaten! ¡Venga, cómetelo! ¡Pero luego no te pases porque te va a doler la barriga y pasa lo que pasa! ¡Oh! ¡Necesita un paracaídas! Este paracaídas parece un cruzán Pero bueno, él está contento y le hace sus servicios ¡Ay, este chico! ¡Si es su cumpleaños le falta un pastel! ¡Happy birthday, señorita! ¡Otro like para esta señorita! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Me gusta porque me hacéis caso! ¡Este coche no puede pasar al otro lado sin un puente! ¡Aquí, construido! ¡Hola, el puente! ¡Conecito, ¿qué quieres? ¡Una zanahoria! ¡Uy, esto es fácil, este caminito! ¡Ten tu zanahoria! ¡Uy! ¡Escucháis como masticas! ¡Con sus dientecitos! ¡Qué mono! ¿Qué te pasa a ti, niña? Que quiere una pajita para beberte el coco Ya está contenta ¡Este hombre quiere jugar al béisbol! ¡Ten la pe! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Tienes público y todo! ¡Que te dicen bien, bien! ¡Este es un arquero! ¡Necesita la flecha! ¡Muy bien! También este parece muy profesional, eh Creo que este tiene puntería ¡Oh! ¡Este calcetín es! ¡Están un poco rotos, eh! Se está congelando los dedos del pie Tenemos que arreglarlo de alguna manera ¡Uy! Le hemos puesto un trozo amarillo Canta un poco Pero bueno, hace sus servicios ¡El mago! ¡Le falta el conejo! ¡Ay! ¡Ahí lo tiene! ¡Mira, qué contento! Los dos se miran como diciendo Somos los mejores ¡No llores, bebé! ¡Ay! ¡Ahí tienes tu chupetito! ¡Qué bien, eh! ¡A dormir! ¡Buenas noches! ¡Cuidado, señor! ¡Que se va a dar con el martillo! ¡Uy! ¡Si no tiene martillo! Aquí la tiene ya ¡Toma! Pero con cuidadito, eh Como te da un dedo Vas a ver las estrellas ¿Qué pasa aquí? Estoy entreviendo aquí Hay algo Creo que hay un ladrón Vamos a descubrirlo Vamos a poner una bombilla En esta especie de farola ¡Toma ya! Ahora entra la policía Y te cogerá Lo siento mucho, ladrón Una casita Que le falta la luz también Parece que faltan unos cables Sí Unidos a la casa Le hemos dado luz Estarán contentos Yo también Un donut Falta un trocito del donut Alguien le ha metido un mordisco Ya está Ya lo tenemos enterito Ay, esta parece mi profesora de matemáticas ¿Qué le pasa? Le falta un vídeo en las gafas Tenéis atento Ay, no puedo Ya está, ya está Mira, se parecía antes más Ahora ya parece una mujer más normal Ay, este hombre Que se le está cayendo las pesas Porque le falta una de al otro lado Ya está, compensado Tú hoy tienes muchos músculos Eres muy musculado Vas mucho al gimnasio Ay, pobrecita la sirena Que sin la cola No hay Sí, ahora Es una sirena Magnífica y estupenda Un robot Hola, me llamo No sé cómo me llamo Pero me falta una pila Para funcionar Ahora sí Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Te felicito Que te actúas Una mejita, pobrecita Te falta una alita Vale, a ver Voy a intentar ayudarte Ay, porque no puedo Venga, alita Vale, vale Ahora no me piques nunca Que yo te he ayudado Ni a mí Ni a todos mis suscriptores ¿Cómo? Que aún no eres suscriptor Pues suscríbete Ay, este pobre hombre egipcio Que le falta el trozo de la pirámide Y ya está contento Aquí hay muchos cubos Numerados Y nos falta el número 3 Y esto es matemática Rápida Fiu, 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 fiu Una ratita Que le vamos a poner aquí Pues un queso El queso les encantan las ratitas A ver Si es esto Sí Mira que contenta Una novia Que le podemos poner en las manos A la novia Un ramo de flores Está guapísima Y el ramo este Huele muy bien No tengo ni idea cómo huele Pero me lo imagino Me lo imagino Ay, este hombre tiene mucha hambre O esta mujer No se lo que hace Da igual Vamos a ponerle Oh, un bistec Eh, que no está nada mal Eh, que aproveche Un conejito triste Le falta su zanahoria Mira, ahora está contentita Es una conejita Muy guapa Este hombre parece un boxeador Y claro Le falta el puño este de boxeador Venga, venga Pipa, pipa Oh, un astronauta Flotando por el universo ¿Qué te pasa? Está a punto de ir a amarte Pero le falta algo ¿Qué te falta? Tiene casco Tiene traje Tiene la bombona esta Para respirar Pues no sé ¿Qué le falta? Vamos a intentar Hacerle Algo que le proteja A todo él A ver si así Yo qué sé Unas gomas para saltar Tampoco un patinete No sé Que puede necesitar Un Ah, era un casco Pero si yo pensaba Que ya llevaba el casco puesto Pues no, era el casco Ay, pobre niño Para el envío Si necesitas dos ruedas Ya está Ya la tienes Muy bien, venga Que te vaya bien Uy, se busca Este hombre se busca Pero no lo encontrará nadie Sin su bigote Ahora sí, lo siento ¿Qué te creías? Que no te iban a encontrar Pues ahora sí Ay, pobre planeta Que le falta su anillo Sin su anillo no es nadie Espérate que yo te ayudo Ya está, listo Ay, un virus Debe ser el COVID Que quiere atacar a esta pobre chiquilla ¿Qué hacemos para que no se contagie? Pues le pondremos una mascarilla No, no te preocupes Que yo te pongo ahora una mascarilla A ver si Mirad qué cara de malo Tiene el virus este Que le quiere atacar Toma, shokyu, ya está Se ha cargado el virus Super personitas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya perro encantado Que me hayáis dado muchos likes Que os suscribáis a mi canal Y también me podéis seguir por mis redes sociales TikTok e Instagram Os perriquero Besitos y lometazos